Remira fue la segunda etapa del Campeonato Paranaense de Marcas y Pilotos de la ciudad de Cascabel donde el Team Paraguay Racing viene compitiendo en tierras brasileñas. El autódromo Silmar Deus de Cascabel fue la cita de esta segunda etapa del Campeonato Paranaense. La fecha estuvo marcada con muy buena presencia del parque motor, con los mejores exporentes experimentados en esta prueba de pista. Los participantes del Team de Paraguay Racing, Tiago Klein, quien compite en la categoría Marcas A y Odaíro Santos en la categoría Marcas B, dejaron la mejor impresión del Team. En la fecha, la prueba tuvo dos baterías o tandas que dejaron la marca en la primera vuelta de la batería. Tiago, quien quedó en el tercer lugar después de una dura prueba de recorrido con un mano a mano de desafío que tuvo con Leandro Sandona en la categoría Marcas A. Ya en la categoría Marcas B, Odaíro Santos va evolucionando en su manejo mostrando un buen desenvolvimiento. La primera batería quedó en el séptimo lugar y en el cierre de esta disputa fue pareja. En la categoría Marcas A, donde Tiago Klein, en la tripulación mayor, mostró toda su categoría a llevar la máquina peleando por la primera ubicación, que fue muy reñida ante el experimentado piloto Leandro Sandona, quien mantuvo todo el giro quedando en la primera posición del podio, con el mejor tiempo en trono, marcado por 1 minuto a 17 segundos, 559 centésimas. Y el tripulante de Paraguay Racing, Tiago Klein, ocupando así el segundo lugar, conquistando puntos valiosos para el team. Ya en la categoría Marcas B, la puja también fue reñida, donde el ganador de la fecha fue Paulo Bento, que cerró con el mejor tiempo en trono, con 1 minuto 18 segundos, 472 centésimas. El tripulante de Paraguay Racing, Odaíro Santos, cerró el quinto puesto con el tiempo en trono de 1 minuto 19, con 855 centésimas, marcando lo histórico como su mejor tiempo en la competencia y mostrando mucha mejoría en el manejo como piloto en esta competencia del Paranaense de Marcas y Pilotos de Cascabel. La próxima fecha será en junio, con la promesa del team de Paraguay Racing buscar los primeros lugares del podio internacional. Segunda etapa de la Copa Marcas y Pilotos aquí en Cascabel. Bueno, Odaíro Santos participando nuevamente en esta segunda fecha, va sumando puntos en el campeonato que valen. Sí, sí, sumando siempre algunos puntos, aprendiendo, fue mi segunda carrera en este torneo de Metropolitano de Cascabel. Andé bastante bien hoy, tive algunos problemas y algunos incidentes que quizás no me permitieron llegar un poquito más adelante, pero de un todo muy contento, contento porque la gente también vino a prestigiar nosotros, andamos bien, andamos ya con los pilotos más experimentados y de a poquito vamos escalando de grau a de grau y ojalá hasta el fin de año podamos estar ahí peleando cosas mayores. Bueno, ¿cómo lo sentiste el auto en la primera tanda, la primera batería? Ya en la segunda tanda, ¿cómo que estabas más confiado? ¿Le pisaste más al acelerador? En la primera batería, tive problemas en la alargada, donde mi auto no arrancó bien. Después tive dos problemas con accidentes que me hicieron perder muchos postos. Por tres veces salí para última posición y recuperé varias, hice varios ultrapasajes. El auto estaba muy bien, un choque muy fuerte que desalineó un poco alto, pero corregimos bien. En la segunda batería el auto estaba perfecto, hice mi mejor tiempo desde el año en esa prueba. Entonces, para mí personalmente fue un placer enorme y me voy muy contento por la evolución que estoy teniendo. Bueno, ahora a esperar la tercera etapa que va a ser en junio dentro de muy poquito tiempo y a preparar de nuevo el auto. Sí, sí, vamos a seguir entrenando y mejorando cada vez más. Y para la próxima, quien sabe, podemos soñar en estar ahí de repente entre los cinco mejores. Bueno, éxito a Paraguay Racing. Muchas gracias, gracias a la gente de Paraguay que vino a apoyar a nosotros y ya están invitados todos para la próxima etapa. Bueno, con Thiago Klein también, piloto también de Paraguay Racing. Bueno, Thiago, vamos a hablar en portugués, ¿no? Bueno, una segunda etapa bastante buena para usted, segundo lugar en la primera batería y también en la segunda batería. ¿Vale para sumar los puntos del campeonato, ya pensando de cara al campeonato mismo? Sí, ahora en el campeonato ya entramos entre los cinco primeros y las próximas ahora vamos a trabajar para intentar ganar la corrida. Hoy conseguimos andar en el primero, pero tuve un problema en la primera batería con el trambulador del cambio. Acabé terminando en el tercero y en la segunda batería, fui en segundo, pero andé en el primero y vi que mi carro es competitivo con el primero. ¿Puedo hacer esa evaluación, ese análisis de que el carro está respondiendo? Sí, aún falta un pelo, pero ese pelo vamos a buscar con la equipe, nuestra equipe es muy competente y siempre estamos en desarrollo y creo que para la próxima vamos a ir mejor. En los momentos de los tres de la corrida, ¿cuándo fue primero, en el primer lugar? ¿Qué pasó? ¿Por qué no puede ser regular, estar en el primer lugar? Entonces ese fue el problema que sucedió en el cambio, tenía horas que no entraba la cuarta marcha, entonces el trambulador tuvo un problema y que en la segunda batería fue solucionado y que yo conseguí ficar en el segundo lugar. Muy bien, mucho éxito, mucha suerte para la tercera etapa que va a ser en el mes de junio. Gracias. Gracias.